Y en otra información, la campaña de despistolización a cargo de Seguridad Pública Estatal cumplió la meta en Nogales, acumulando un total de 60 armas destruidas por el Ejército Mexicano, superando las 49 que se recogieron el año pasado. Tenemos la gran noticia de que en Nogales ya rebasó la meta. El año pasado eran 49 armas, ahorita ya tenemos un total de 60 armas. De esas 60 armas, podemos ya hablar de que 44 armas eran útiles. Se entregaron 44 armas que tenían funcionamiento, que de alguna manera, en algún momento pudieron haber sido disparadas para cometer lo que sea un suicidio, un homicidio o un accidente. Entonces, esas armas ya fueron retiradas de los hogares. Podemos hablar también de que ya tenemos 100 cargadores, 979 cartuchos y también 4 granadas inertes. Hemos tenido muy buena respuesta por parte de la comunidad. Estamos ya casi al final de lo que viene siendo la campaña Canje de Armas. Ya es la última semana y es muy importante recordarle a la comunidad, a las personas que aún tienen un arma en casa, que quieran entregar la cambio de vales. Se les está dando 1,500 por lo que viene siendo un arma útil y hasta 3,000 pesos en vales, por lo que viene siendo un arma exclusiva del Ejército, un arma de alto poder. Y los horarios pues es igual. Vamos a estar hasta el día sábado, de lo que viene siendo lunes a sábado, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. ¿En dónde? Estamos en el módulo de la Plaza Miguel Hidalgo y en la Plaza Benito Juárez, que viene siendo lo que es conocido como la Plaza Monovici. Ahí pueden ir las personas a entregar lo que es el arma.